Entra en mi amor Que sorpresa me ha regalado la vida Creo que después de todo Me esta siendo mas generosa He pensado que a lo mejor Me esta dando una oportunidad Y trata de convencer A este dudoso corazón lastimado Te quiero contar Unos episodios de la historia de mi vida Bueno, amor Tu mas que nadie sabe lo que he vivido Has jugado con mi alma Has entrado y salido de mi corazón Por eso a veces me refugio En la soledad de mi existencia He estado en la soledad Refugiandome para no sufrir Porque ella me entiende Y siempre me espera Con los brazos abiertos Pero creo que nuestro creador Alcanzo a verme en el abismo Y me mando al destino un mensaje Con un ángel celestial Espero Que ese mensaje no solo sea una ilusión Un sueño O a lo mejor Lo estoy interpretando De la manera incorrecta A lo mejor la misma soledad Hace que vea un espejismo Y me desilusiona Y me desilusiona Pero también puede ser un amor verdadero El que tanto he buscado ¿Si? Ah, disculpa Por pensar en mi mismo Por solo pensar en mi sentir Sin saber ¿Cuáles son los sentimientos Que has guardado para mi? Solo puedo pedirte Un poco de tu compasión De tu gentileza Pero Si eres tú Amor Creo Que me estoy volviendo a enamorar Quiero contarte ¿Quién es esa persona Tan maravillosa Y hermosa? Dueña de una voz angelical Que te hace sentir maravillas Poseedora De la gentileza De la dulzura Que en su canto emana De la luz brillante De sus ojos Y una mirada cálida Y tierna Solo esto te pido Amor Entra en este mundo Que el destino me ha dado Porque ese ser maravilloso También necesita de ti Y tierna De la luz brillante Así es